Buenas tardes, arranca una nueva edición de Aupa Vidasoa y con las imágenes de la victoria del Club Deportivo de Vidasoa Irún sobre Balomano Cuenca, partido que se disputó anoche en el Club Deportivo Municipal Artalicudirú, una victoria por 28 a 22 llena de solvencia. Además, Aupa Vidasoa va a recoger otros argumentos. Tenemos una pequeña mirada hacia el partido de Ana Itasuna con Mario Hernández, fundamentalmente que estuvo con tres hombres que estarán en la selección en el torneo internacional de San Juan en Argentina, porque hay uno del conjunto de Ana Itasuna, que es Gastón, también Joan Ledo, que firmó ayer, por cierto, una gran actuación y hablábamos con Azcue de esa cuestión y Claudio de Rosola, quien ayer no estuvo a causa de una rotura de fibras. Un partido el de ayer que, de nuevo, estuvo condicionado por las lesiones, pero en el que Jacobo Cuétara y su equipo tuvieron la lucidez para tener los recursos suficientes y derrotar al conjunto de Cuenca por 28 a 22, quizá el equipo en mejor forma. Pero de todo esto hablaremos con Mario Hernández, un invitado especial, Javier Sesma, que ya está con nosotros, fue presidente del Club Deportivo Vidasoa en 1999 y el 2003. Exactamente no queremos situarlo en ese contexto, sino en el de la primera comparecencia del Vidasoa-Irún, entonces el goreo a la Vidasoa, en competición europea, en la Copa de Europa, en una eliminatoria frente al Gañi. Allí estuvo el presidente de la gestora Javier Sesma. Hay múltiples anécdotas en relación a aquella eliminatoria que al final pudo superar frente al Gañi francés, partido de vuelta condicionado por el contexto político de la época, pero que también tuvo su solución. A partir de ahí, en el 87, les iremos desgranando las diferentes eliminatorias y las diferentes situaciones. También tendremos parte de los protagonistas de ayer y un protagonista que consiguió Mario Hernández, era el seleccionador nacional de Balomano, Jordi Rivera, que estaba en el polideportivo. Y además, el Vidasoa ya va a tener un gigante y dos gigantes chiquis, porque ha conseguido recaudar la cantidad económica necesaria para que el Vidasoa tenga un gigante patrimonio cultural e histórico de la ciudad. Bien, pues como el Vidasoa forma parte de ese contexto, forma parte de ese patrimonio, nosotros ya arrancamos AUPA Vidasoa con la dirección operativa de Xavi Bermúdez. Y saludando a Mario Hernández. Mario, muy buenas. ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Empezamos por ese partido impecable de ayer en el polideportivo municipal Artalicu de Irún. Tendemos algún guiño también europeo, situando el partido de la victoria frente a Técnixán, en el que jugabas tú mismo, y también en el recuerdo europeo, la final de la recopa en Augsburgo, frente a Neshofen. Pero bueno, será un pequeño retazo sin más, para que se sitúen todas las cosas. Mario, digo que ha sido una semana intensa. Una semana intensísima. O sea, ya viene del partido de Pamplona, un partido de poder, a poder, contra el equipo navarro. Al final se rescató un punto, porque creo que Vidasoa ahí no jugó bien. Pero bueno, fue capaz de sacar fuerzas para conseguir un punto, que es muy bueno, porque va a ser complicado ganar en Pamplona a partir de ahora. Nos vino los problemas de las lesiones, demasiadas lesiones, que nos condicionaban mucho el partido contra el Cuenca, un Cuenca que venía invicto. No había perdido todavía ningún partido en lo que llevamos de temporada, con muy buenos mimbres. La verdad es que es un equipo, yo creo que el equipo que más en forma estaba en este momento. Y bueno, se presentó en Artalecu el Vidasoa con cuatro bajas importantes. Y la verdad es que fue espectacular. O sea, lo de ayer, Juan Pedro, fue espectacular. O sea, dio la garra, la entrega, la forma de jugar, el no dar un balón por perdido, el luchar a muerte que tuvo el equipo, bueno, contagió a todos aficionados. La gente se puso en pie dos o tres veces. Y la verdad es que para mí fue un partido exquisito y que dicen mucho de lo que puede hacer este equipo. En seguida hablamos de ese partido. Javier Sesma, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Javier Sesma era el presidente de aquella gestora que llevó al Vidasoa, el guerrero Vidasoa, que iba a jugar el primer partido en competición europea. Era la Copa de Europa, tras conseguir el título en la temporada 86-87, la transición desde el frontón de un lanzo hasta el polideportivo a Artalecu de Irón. Javier, muchos recuerdos, ¿verdad? Muchos. Muchos recuerdos, porque fue un desplazamiento especial. Sí, porque era la primera salida a Europa y coincidió además un sitio cercano como París. y me acuerdo, bueno, pues la gente se apuntó, mucha gente viajó en avión y otros por carretera y ahí estamos yo creo que más iruneses que franceses. Bueno, ya había alguno, ya había algunos aficionados, ya había. Estaba estructurando Francia el bala humano para llegar a donde ha llegado con un plan nacional importante y bueno, pues enseguida hablaremos de esas cuestiones porque fundamentalmente queremos entrar en la dinámica de lo que ha sido la semana. Un guiño al partido de Pamplona, ¿eh? Porque es un antes y un después, no estaban satisfechos los jugadores de la actuación de Pamplona, pero reaccionaron como herederos jabatos, el subieron a la altura de las circunstancias, las lesiones iban a condicionar el partido del miércoles. ¿Qué lectura haces, Mario, del partido de Pamplona? Bueno, yo creo que Ana Itasuna planteó un partido con mucha velocidad, lo dijo su técnico, ¿no? Que ha sido el mejor partido que ha hecho Ana Itasuna en lo que va de temporada. Yo creo que a nosotros nos condicionó un poquito también que no estuvimos acertados en defensa y tuvimos muchos errores, demasiados errores, como dijo Jacobo Cuetara, para un Vidasoa que está acostumbrado a estar en el orden de 6-7 errores por partido. Hacer 20 te condiciona mucho el partido. Eso lo aprovechó Ana Itasuna. Tuvieron el partido en la mano, pero Vidasoa fue capaz de sobreponerse y resolver y rescatar un punto que conforme vaya pasando el tiempo lo iremos dando como muy bueno, porque yo creo que el equipo de Pamplona va a subir muchos enteros, sobre todo a partir de este partido, se han dado cuenta de que pueden jugar fenomenal contra cualquier equipo y va a ser complicado ganar en Pamplona. Un protagonista importante fue Ander Ugarte, sobre todo en ataque, que marchó 8-9, hizo un gran partido. Ese error de Kirchmanchic, no solo de Kirchmanchic, quizá también Iñaki Anic ya no tuvo ahí los nervios templados para jugar sus últimos minutos, aunque al final depende de los jugadores. Pero bueno, afortunadamente el Vidasoa supo, supo, no digo rescatar un punto y eso siempre es importante. Era el perludio de lo que podía dar casi el partido del miércoles al que llegabais los dos, porque he podido conversar los dos horas antes, tú con un baño de realidad por la situación y Javier consciente de la fortaleza que tenía el equipo de Cuenca. Un equipo sólido defensivamente muy fuerte. Además, nos venía el recuerdo de la eliminación que tuvimos en la Copa del Rey el año pasado. Ya tenían un buen equipo, este año se había reforzado el equipo y los aficionados todos íbamos pensando que la cosa no íbamos a poder sacar adelante el partido y bueno, una sorpresa para todos y la verdad es que también algo tiene que decir la afición porque apoyó como nunca. Y llevó en volandas al equipo. Pero no solo en volandas se consiguen esas cuestiones sino con ese espíritu que efectivamente contagió la afición. Pero el Vidasoa ganó con solvencia al final. Es verdad, podemos estar de acuerdo en que la diferencia puede ser un poquito engañosa. Pero bueno, el Vidasoa construyó el edificio con solidez y ganó bien al final del partido. Supo remontar un 5-9 y lo cierto que ¿dónde estuvieron las claves del partido? Yo, como he comentado antes, para mí estuvo en la entrega y la garra que puso en cada uno de los componentes que jugó el partido de ayer. Estaba claro, yo tenía claro que a priori y viendo las ausencias que había en el Vidasoa, el favorito era Cuenca porque además venía de estar jugando toda la temporada francamente bien. Una defensa muy fuerte, muy dura, muy expeditiva. La primera parte más o menos así fue. Pero Jacobo y sus hombres sacaron fuerza de donde no sé si había o no había, pero la sacaron. El apoyo de la afición fue fundamental. Me lo decía Lidio Jiménez al acabar el partido después de la rueda prensa que estaba en un rato con él, que el ambiente de Artalecu les había pesado un poquito, pero es que el equipo de Irún ayer hizo maravilla. O sea, yo les he visto partidos, los que han trabajado muchísimo, los que han tenido partidos muy duros, los han sacado como han podido, pero es que el de ayer tenía unos condicionantes tan complicados que jugar ante un equipo como el Cuenca y ganar por seis goles, que puede ser un poquito excesiva la diferencia, pero ahí está. O sea, los goles se metieron. El equipo trabajó, todos los jugadores se multiplicaron por dos, o sea, había que cubrir las ausencias y las cubrieron de manera magistral a la dirección de Jacobo Cuetara desde el banquillo, haciendo las rotaciones necesarias para mantener fresco al equipo, que era muy importante porque he dado cuenta de que hombres como Jonazcue, como Salinas, prácticamente tienen que estar los 60 minutos en juego y la verdad es que para mí fue un partido espectacular. La afición salió encantada del polioportivo, yo conversé con varios a la salida del polioportivo, estaba todo el mundo encantado de lo que había hecho el equipo, o sea, de la entrega que había tenido el equipo para poder ganar un partido que a priori no era favorito. Bueno, pues vamos a escuchar a los protagonistas de este partido, había que escuchar a los responsables técnicos y a algunos de los protagonistas en conferencia de prensa y también en el pasillo cercano a los vestuarios. Ahí está Jacobo Cuetara, el preparador del Vidasuairún, Lidio Jiménez, el preparador de Cuenca, con la presencia también de Joan Ledo, uno de los artífices de la victoria de este equipo, repetimos, uno de los artífices, porque el colectivo desempeñó un papel fundamental en este sentido con Adrian Crowley, que también nos explicaba los diferentes detalles. Luego escucharemos más protagonistas. Vamos con esto sustancialmente. No tengo palabras para lo que ha hecho el equipo hoy. Contra el equipo que está en mejor forma, con mejor juego, con mejores resultados, nosotros con las ausencias que teníamos y como el equipo pues ha creído, se ha crecido y hemos conseguido un pedazo de resultado contra un grandísimo equipo. Victoria muy, muy, muy importante, ya no solo por, bueno, por todos los condicionantes que teníamos para competir bien en este partido, sino por el propio resultado, por el rival, por conseguir dos puntos, que era lo que hablamos en la previa, ¿no?, de ir consiguiendo puntos y, bueno, en este caso además con un gol la verdad es muy favorable, que también es muy importante, tanto para la primera vuelta como para la segunda. Bueno, tenemos algún otro recurso por las bajas que no hemos utilizado. La tenemos guardada ahí, pero bueno, no ha hecho falta, sobre todo el trabajo de ataque y, bueno, la verdad que, bueno, con un gran equilibrio en el partido, confiando en los puntos fuertes del equipo y minimizando los puntos débiles que podíamos tener hoy. La verdad que estoy muy contento, es que ya te digo que no tengo palabras porque hoy ha sido algo, bueno, pues fuera de nivel, ¿no?, competir contra equipos de esta envergadura que tienes que ir con todo para poder ganarles y resulta que hoy que íbamos con bastante menos, pues les hemos conseguido una victoria de más de diferencia, así que darle enhorabuena a todo el equipo. Sí, es importante cuando unos jugadores entran encima de mitad de la temporada, pues no es fácil. El año pasado, en la primera vuelta, tuvimos que dar muchos minutos a Miquel Zavala, muchos minutos a Ño Galdaba y les costaba competir. Resulta que en la segunda vuelta rendieron un altísimo nivel, pero para eso hay que dar minutos antes y en esto estamos en lo mismo, pues hay que dar minutos a Milo, hay que dar minutos a Mateus para que cuando de verdad los necesitemos, pues estén ahí, con garantías y también pues para que vayan siendo parte importante del equipo. Eso cuando un jugador entra, pues es complicado y va incluso a veces que encontrar el rendimiento, pero luego a largo plazo, pues te da rédito y en este caso, pues bueno, se ha demostrado, ¿no?, el gran trabajo que han hecho tanto Milo como Mateus. Bueno, pues como decía Jacobo, el partido ha sido impresionante, la entrega que han dado mis compañeros y todo el equipo ha sido brutal y la verdad es que, bueno, en la primera parte, cuando ves que el portero rival está haciendo esos porcentajes, pues o los haces tú también o el partido se pone muy cuesta arriba para la segunda parte y bueno, ya lo llevo hablando toda la semana con Rangel, que este partido era muy importante, que quien saliera de cara estuviera bien, tuviera que transmitir confianza al equipo y creo que tanto, vamos, como estos partidos como los anteriores hemos transmitido bastante confianza y eso es clave para nosotros dos. Bueno, porque estamos fallando en situaciones bastante facilitadas, entonces en el momento que eso cambiase, no, estamos jugando mal a bola de mano, estamos jugando bien, estamos encontrando situaciones, estamos defendiendo bien, estamos cómodos, no está habiendo muchos goles, bueno, en el momento que queridásemos ese acierto, Joan estaba parando, la defensa estaba defendiendo, estamos encontrando situaciones, entonces, bueno, es solo un poco pues equilibrar esos índices de acierto, empezado a meter goles en situaciones más cómodas y bueno, de hecho rápidamente pues le dimos la vuelta al marcador. Bueno, creo que una primera parte muy buena nuestra, que la hemos defendido muy bien, apoyados en una gran portería y bueno, hemos conseguido una ventaja de tres, cuatro goles, jugando en ataques muy tranquilos, aunque habíamos hablado haciéndolo realmente bien y bueno, creo que nos hemos puesto cuatro goles por arriba, no hemos sabido aprovechar esa ventaja y enseguida nos han recortado errores nuestros graves, nuestros graves que ellos los aprovechan muy bien y ahí el empate al descanso, no, creo que la segunda parte no hemos estado bien atrás y arriba muy descontrolados, no, creo que muy descontrolados, creo que algo tiene vida suya, bueno, aparte de muchas cosas, es que aprovechan todos sus errores, en defensa hemos empezado a desesperarnos y sabíamos que hay que estar hasta el final en su tipo de juego, que siempre tienes que estar hasta el final, porque al final siempre tienes la opción de pase a pegote, de lanzamiento y bueno, creo que ahí nos hemos desesperado un poco, yo creo que un poco producido por los errores en ataque, ¿no? Nos han ido lastrando, los errores en ataque, de lanzamiento, de malos pases, de pérdidas de balón y ahí nos hemos venido un poco abajo atrás y ahí creo que la consecuencia del partido, creo que el resultado es muy engañoso, ¿no? Creo que la diferencia no era de seis goles ni mucho menos, un partido que ha sido muy igualado, siempre hay que la segunda parte ellos nos han dominado en el marcador, a partir del minuto 10 creo que ha sido, se han puesto para delante y han dominado tres goles, hemos puesto otra vez a uno, se han ido otra vez a tres en 20 segundos, ¿no? En un 30 segundos, dos errores nuestros, otra vez en ataque, de pillar de balón y creo que, bueno, que un poco engañoso el resultado, que no haya visto el partido pensar que ha ganado fácil, pero bueno, creo que el partido ha sido muy competido, muy intenso por las dos partes y al final muy engañoso para mí, ¿no? ¿Cambio del primer tiempo al segundo? Sí, creo que ha sido la defensa, ¿no? Hemos empezado a desesperarnos, a salidas tontas, a salir porque no tenemos que salir, a dejar al pígote correr por detrás, muy fácil, ellos se lo hacen muy bien y creo que ahí ha bajado el nivel de portería debido a que ha bajado el nivel de la defensa y de ahí que ellos lo han aprovechado muy bien, ¿no? Nos han desesperado el límite desde el final, los vencidos no les levantaban el brazo, con lo cual han jugado como dirían que jugar y la pérdida de balón, ¿no? Creo que hemos estado muy precipitados, hemos corrido mal, cuando no tenemos que correr, cuando ibas a correr no corriamos, ¿no? Creo que ya estamos muy descontrolados, una mala segunda parte y ellos lo han aprovechado muy bien, ¿no? Es un partido, como dices, complicado, ya sabíamos que la importancia de los puntos y con las bajas que hemos tenido, cuatro jugadores muy importantes dentro del equipo, de las rotaciones y todo, pues hemos venido muy mentalizados, ya sabíamos que ha sido un partido durísimo y el equipo ha estado con defensa, con garra, con ganas de llevarse los puntos y nos hemos llevado bastante bien. Parece un resultado engañoso, es un resultado engañoso, pero ha sido un partido muy igualado y muy difícil. Es que este equipo, el nuestro, digo, estamos todos muy, estamos como, confiamos mucho el uno en el otro y tal y se van, pero yo creo que nadie ha pensado que se podían ir. Hemos ido poco a poco, hemos trabajado poco a poco, hemos empezado, ellos han empezado a tener más errores, más cansados, nosotros con las rotaciones les hemos ido cogiendo y al final les hemos superado, pero yo creo que nadie ha dado el partido del perdido. Bueno, pues volvemos desde este estudio con Opa Vidasua. He dicho Gastón yo, anteriormente, no, era Bazán, en la entrevista que ha realizado Mario, yo me lo corregí ahora hace un instante es Mario, es Bazán, el pivote de Ana Itasuna. Porque todo hay que precisarlo y concretarlo. Bueno, pues vamos a hablar del próximo partido del Club Deportivo Vidasua, va a ser en Europa. Ahí teníamos unas referencias notables. Va a ser el próximo partido, ahí estamos viendo el análisis o algunos de los jugadores del Sporting de Lisboa. Es el próximo sábado a las 7 y media, hora peninsular, 6 y media, hora portuguesa. Por cierto, Javier, vas a acudir. Sí. Te has animado del final. Otro expresidente también va a acudir, Manolo López. Sí, sí. Y hay una parroquia importante, más de 150 aficionados del Vidasuaerun que van a acudir hasta Portugal y eso se dejará anodar. Yo pienso que sí. Como en Burdeos también se dejó anotar en su momento en aquellas primeras eliminatorias. Sí. Contra un Girondén de Burdeos, una eliminatoria complicada. Luego hablamos de ese detalle. Vamos primero, en parte, con el análisis de este equipo del Sporting de Lisboa, Mario. Bueno, un equipo que está hecho para meterse entre los dos primeros del grupo, ¿no? Bueno, yo creo que tiene un poquito de todo. Es un equipo parecido a la cuenca, ¿no? Tiene viejos conocidos de la selección española, como el extremo Níksevis, como Carlos Ruesga, que es un poquito el que lleva todo el manejo del equipo desde el central. Tiene un cubano, Valdés. Acaban de fichar recientemente a Marco Bulli, un lateral derecho buenísimo. Un portero polaco que creo que el titular no está ahora mismo por una lesión, pero bueno, que sustituye. Es un equipo que tiene una defensa, yo lo he visto en los dos últimos partidos que ha jugado en Europa. Una defensa dura, una defensa expectativa. Es un ambiente caliente el de Portugal, ahí en el polideportivo. Por eso los 150 o más harán falta para el Vidasoa. Pero bueno, es un equipo eminentemente tipo del balomano portugués, con mucha velocidad, con mucha rapidez, muy expeditivos en defensa. Y que va a ser un rival duro de ganar allí. Pero bueno, visto lo que hemos visto ayer, la verdad es que el Vidasoa puede ganar en cualquier campo. Era complicado en presos, porque era un equipo muy duro, muy solvente. Era complicado contra Rabotnik. Y el equipo pudo ganar al final. Supo gestionar el partido con una carrera de fondo. Y puede ir a Lisboa y puede ganar también, como no. Sí, tiene sus opciones. Pues igual que ayer, a priori, todo el mundo le dábamos como muy complicado ganar a Cuenca. Pues yo creo que estamos más o menos en la misma situación. No sé si Cabero va a poder llegar el sábado a la cita de Portugal. Pero vamos a estar en la misma situación. La desventaja, que jugamos allí y no jugamos en Artáleco. Es un plus. Artáleco es un plus para el equipo. Y jugar en Lisboa no va a ser lo mismo. Pero es un equipo de características parecidas a Cuenca. Está buscando esa clasificación entre los dos primeros. Y bueno, el Vidasoa tendrá que jugar sus cartas. Jacobo tendrá que volver a hacer todas sus rotaciones para mantener al equipo fresco. Porque es seguro que se va a decidir en la última parte del partido. Y bueno, vamos a ver lo que son capaces, después del esfuerzo de ayer, lo que son capaces de hacer en Lisboa. Decía el otro día Jacobo que Cuenca sí es un gran equipo. Decía que era el que más en forma estaba de la Liga. Pero decía, nosotros también tenemos nuestros recursos. Y se atrevió a decir en la comparecencia de prensa, como hemos podido escuchar, y todavía nos quedaban algunas en la manga. Sí, todavía nos quedaban algunas en la manga. Quisiera preguntarle a Javier Sesma, hace ya unos cuantos años, fue en el 87, la primera comparecencia europea tenía su punto de nerviosismo, lógicamente por el desconocimiento de las circunstancias. Para el Vidasoa este año no tanto, pero sí hay un punto de nerviosismo por volver a competición continental. Y da la sensación que todos los adversarios son muy cualificados, que lo son muchos de ellos. Pero, ¿cómo se afrontan esas cuestiones de nervios previos? ¿Qué te dice la experiencia? Bueno, no, la experiencia me dice que el aficionado está con ilusión. O sea, coges esos partidos, como es natural, con mucha ilusión. Y hoy en día, pues el hecho de que el Vidasoa tenga ese historial en Europa, pues de cara incluso a los árbitros que nos tengan un poco de respeto, no te voy a decir que les va a condicionar el arbitraje a favor o en contra, pero, y que luego vean que el equipo Irundarra, pues tiene el apoyo de los aficionados que van a acudir allí a Lisboa, bueno, pues eso de cara a un posible arbitraje un poco especial, pues bueno, yo creo que lo bonito que tenemos es que hoy en día nos respetan por todos los sitios. Los equipos, de alguna manera, no es que nos tengan miedo, pero, vuelvo a repetir, nos ven con buenos ojos, somos una historia viva de lo que es Europa en el balón mano, y así hay que afrontarlo. Hace 32 años comparecía el conjunto del Borrea Gavidasoa, entonces Borrea Gavidasoa. Y hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo, sí, pero bueno, hay que disfrutar. Pues desde entonces se han cosechado muchos éxitos. 32 años, sí. Digo que comparecía en Gany, por primera vez, y aquel partido que sirvió para ganar una liga frente a Tecnisán, en el polideportivo Artalecuirú, Mario Hernández jugaba con Tecnisán. Fue un partido de grandes emociones. Allí estamos viendo algunas de las imágenes del partido prácticamente en volandas. Defendías como segundo, Mario. Sí. Y el gol de Susperreguien ha rectificado aquel, que fue buena tabla. Y ese partido, donde se consigue el título liguero, tras el play-off, ahí estamos viendo algunos detalles, nos lleva precisamente a la Copa de Europa. A Gany, y ya el Bidasoa contaba con Mario, Mario que marcó cuatro goles en aquel partido. ¿Cómo fue aquel viaje? Hombre, de lo poco que recuerdo, porque han pasado muchos años. Sí, pero tienes buena memoria. No, el viaje, pues lógicamente, con la ilusión de ser el primer partido, bueno, pues ahí los aficionados que nos juntamos, me acuerdo que hicimos, aparte de la ilusión del partido, un poco turismo, y anduvimos ahí por París, recorriendo los sitios más emblemáticos de la ciudad, y un recuerdo tengo que ahí cuando entramos en Notre Dame, pues todos poniendo su velita, y todos con el mismo deseo, ¿no? Que ganase el Virasoa. Sí, yo creo, yo creo, Javier, recuerdo que nos dieron bastante mal de comer, antes del partido, y que la directiva tuviste que estar buscando bocadillo de jamón york, jamón de york, eso, sí, para que comiéramos algo, porque comiéramos muy poquita comida, y no estábamos acostumbrados a comer tampoco antes de un partido, y estuvisteis buscando por ahí, por los alrededor del hotel, para recuerdos, me acuerdo que ayer en lo que era la conserjería estaba una chavala joven francesa, que hablando con ella, pues todos estos problemas que tuvimos en su momento, hablando con ella, hablaba correctamente el castellano, había estado estudiando en la Universidad de Salamanca, y tengo buen recuerdo en ese sentido, porque nos atendieron bien, era un hotel tranquilito, demasiado tranquilo igual, y efectivamente, mira, el tema de la comida no me acordaba muy bien yo. Mario Macópa 4 años. Éramos pipiolos en Europa, ¿no? Y quitando algunos jugadores. Yo no, yo había jugado a muchos partidos de Europa, pero Grubis no había jugado a Copa de Europa, curiosamente, había sido un campeón del mundo, pero no había jugado a Copa de Europa, había jugado con Celernica Tenis, había jugado, pero no había llegado a jugar a Copa de Europa, había jugado... No había jugado a Copa, porque había jugado a Copa del Tecnicán, con nosotros, había jugado campeón del mundo, había jugado a Copa. Con verdadera experiencia eras tú. Pero hay que decirte que lo demás prácticamente era la primera vez que entraba en Europa, pero va a pasar un poquito como este año con el equipo, ¿no? Y la verdad que Ganyi era un buen equipo. Que estaba Filipe Garland, duval internado en el club. Garland, el pivote que nos metió nueve goles en el partido de ida, que actualmente es el entrenador de Toulouse, que lo hemos visto recientemente aquí en el torneo de guía. Tenían un lateral izquierdo que allí tuvimos que hacer de mixta, no me acuerdo exactamente el nombre ahora, porque era el goleador de Francia. Creo que era Hammers. Creo que era Hammers, o sea, sí. Luego había otro buen jugador. Y luego de un central cayó, que también nos hizo bastante daño, pero el que más daño nos hizo fue el pivote. Bueno, aquí ya esas imágenes ahora son de la cena postítulo, pero vamos a situar la crónica de Toño Puerta. Toño Puerta, la redactor del diario Vasco, en aquella época, fue el enviado especial del periódico. Ahí estamos viendo cómo titula el goleador. Impactó con el gañí en su debut europeo, Javier. 32 años después. Esa es la referencia. El máximo goleador fue Pedro Salceda. Con siete goles. Con siete goles, cuatro. Mario Granández. Estamos todos un poco... Y un recuerdo especial para Sanfrançois Cordier, para Coco, que hizo más que el introductor de embajadores. Tenía una gran relación con la creación francesa de Balomano. Conocía perfectamente el funcionamiento y el modelo que se estaba planificando en Francia para el futuro de Balomano. Y era un hombre importante de aquella estructura del Vidasor. Como sigue el doctor Jiménez, el Juancho Villarreal, y todos los que formabais parte de aquel equipo. Era todo, era distinto. Era, bueno, distinto. La normativa, por ejemplo, en aquella época me acuerdo que el gasto de los hoteles, cuando te desplazabas, corrían la cuenta nuestra. Llegabas, contratabas el hotel y todo. Ahora, sin embargo, la normativa está en que los equipos que te visitan, tú eres el responsable y el que pagas los hoteles. Y en aquella primera salida que hicimos, me acuerdo que todas las gestiones las hicimos directamente con hotel. Al contrario, años después, cuando ya jugamos más adelante otra vez Europa, pues recuerdo, por ejemplo, no sé si era un equipo polaco o ruso, que vinieron al Alcázar, entonces éramos nosotros los que teníamos que pagar y nos llevamos como anécdota una sorpresa cuando nos pasaron la factura y en zumos de naranja, pues prácticamente se había duplicado el presupuesto de los gastos del hotel. Anécdotas de países de antiguo telón de acero tiene Mario Hernández. Todo esto lo estamos contando porque el sábado se cumple el partido número 100, que se dice pronto, ¿eh, Mario? Sí, sí, se dice pronto. El partido número 100 para el Club Deportivo Bidasoa en Europa será en Lisboa a las 7 y media de la tarde, hora peninsular, 6 y media, hora portuguesa, con más de 150 aficionados del Club Deportivo Bidasoa que pudieran apoyar a ese hecho. Que ahí está esa crónica de Toño Puerta, que debió rescatarla, también otra crónica deliciosa de Iñaki de Múquica, más en su tono, que recordaba ese capítulo que detallabas tú en relación a la comida, entre el jamón y el sufrío un poquito con la comida. Él sufrió un poquito con la comida, nos permite estar licenciando. Pero bueno, es buena niña aquí. Yo sé que luego se pudo resarcir, ¿eh? No había compañeros de viaje de lujo en aquella época. Y otros, y otros, otros, muchos. Hombre, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Como hemos dicho antes. Pero es que no pasa el primer partido. Son 100 partidos, pero dice que la situación es muy parecida a un equipo también nuevo en Europa, como es el de ahora, con mucho más nombre. Entonces no teníamos ningún nombre en Europa. Es la primera que participamos, ¿de Javier? Así es. Ahora ya el Villasolva tiene un nombre en Europa, y más este año que ha ganado los tres primeros partidos de Liga de Campeones. Así que el Villasolva ya tiene un nombre en Europa y la situación es un poquito diferente. Pero el planteamiento más o menos es parecido, ¿no? Un equipo muy pipiolo en Europa. Menos tú. Menos yo, porque había jugado más. Había jugado con la selección española un montón de partidos. Y un listo del Calpisa, casi nadie. Sí, pero hay que decirte que más o menos el paralelismo es casi igual, ¿no? Luego al partido de vuelta había que situarlo en un contexto político de la época y bueno, al final también en el asunto de las entradas se pudo resolver. Porque el gobernador civil de turno lo pasasteis mal. Lo pasasteis mal, que adquirió todas las entradas o la compra de las entradas. Bueno, no sé, al final cómo se pudo resolver entre bambalinas los trabajos de cocina política de la época pudieron resolver finalmente aquella cuestión. Ahí te presionaban por todos lados. Supongo. Y además que con el empate a 21 allí en Gany, el partido de vuelta era espectacular. Porque sabíamos que Gany era un equipo de los fuertes de Francia en aquella época. En 1914, pues. Y podían haber, me acuerdo que Juancho Real, Real, hizo unas declaraciones un día o dos antes del partido, diciendo que podíamos ganar, podíamos. Pero no lo teníamos todos muy claro. Hay otras que dice, Villarreal dice, en Irón deberemos ganar. Y, sin embargo, resolvimos el partido, pues, yo creo que con autoridad y pasamos por encima del equipo. Es el libro del 50 aniversario del gobernador de Asoa, escrito por Daño Cásar, una colaboración de muchas personas, pero bueno, en el que se recogen también esos detalles. Y bueno, pues ahí está ese partido de Gany, y queríamos recordarlo con especial cariño. Y Javier Sesma nos ha traído una pegatina, en este caso un recuerdo de Gany. Sí, del primer partido. Ahí está, Javier. Gracias por esta referencia. Lo voy a conservar. Lo has conservado y lo tienes que seguir conservando. Ha sido el número 100 para el club deportivo Vidasoa, que se dice pronto. Y hay que valorarlo en su justa medida. Vamos a seguir hablando en Opa Vidasoa de otras cuestiones. Hablábamos del partido de Pamplona, en ese guiño, en esa aproximación también al partido de Cuenca, que se resolvió favorablemente ayer, con todas sus excelencias, y la expedición que partirá mañana a las 11, con destino a Lisboa y el Vidasoa, que se enfrentará el sábado, como les hemos dicho, al Sporting, en el partido de la Liga de Campeones, la Liga Belux. Partido número 100 en Europa para el club deportivo Vidasoa. Tras una pausa, buscaremos protagonistas. En este caso, el protagonismo especial para Mario Hernández y para el seleccionador nacional Jordi Rivera, quien fue entrenador también del club deportivo Vidasoa. Todo esto después de una pausa. Mario, en el diálogo con Jordi Rivera. Jordi Rivera, seleccionador nacional. Hemos hablado antes de empezar el partido. Hemos comentado que podía ser un partido difícil para Vidasoa por las ausencias que tenía. Pero bueno, visto que al final, la garra, la entrega de este equipo ha superado todas las dificultades. ¿Cómo has visto el partido de los dos equipos? Bueno, como tú dices, a priori era un partido complicado, por las ausencias y también porque Cuenca es un buen equipo. Pero bueno, yo pienso que Vidasoa ha sabido llevar el partido a su terreno. Vidasoa ha defendido muy bien, ha sabido aprovechar un momento que ha habido determinado para abrir esos tres o cuatro goles, para ponerle un poquito la precipitación al Cuenca en la parte final. Y luego durante el partido han sabido estar allá, con algunos problemas en ataque, pero lo han suplido con continuidad. Y sobre todo a base de buen trabajo defensivo, que les ha permitido recuperar algunos balones y les ha podido permitir llegar al final con un resultado. Luego, pues Artalecu pesa también. Y bueno, yo pienso que un poquito todo. Hoy han sacado dos puntos del Vidasoa importantes, para seguir ahí en la pugna, en la parte de arriba. Tenías a dos hombres del Vidasoa, de los tres que has llamado a la asamblea para el torneo de Argentina. ¿Cómo has visto a Soan y a Joan Azcue? Bueno, Joan ha sacado bolas importantes al final, esas que a veces son las que sirven para decantar el partido. Las que ganan los partidos. Exactamente. Bueno, yo pienso que hay para felicitarlo, porque está haciendo ya el año pasado, al final de temporada, hizo una gran final de temporada, y este año lleva también mucha continuidad, la regularidad que siempre se busca en los porteros. Pues yo pienso que la está consiguiendo, por lo menos al final de la temporada pasada y en esta temporada. Y luego Joan ha hecho un buen partido. Ha estado ahí, pues sabiendo que ahora tiene más peso en el equipo, por las ausencias que había. Ha sabido controlar el ritmo del partido, y no solamente eso, sino también en momentos determinados, pues finalizar. Y a veces penetrar en espacios, a veces que son un poco imposibles, pues ha metido allá. Y bueno, yo pienso que los dos han hecho un buen partido. Pues nada, Joan, muchas gracias por atendernos, y mucha suerte en el torneo de Argentina. Y en todo lo que te va a venir después. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Jordi Rivera. Ayer a Mario Hernández, en el Polideportivo Artalecu de Irún. Como siempre, Mario, muy atento. Jordi con la causa del Vidasua. Y tiene balonmanistas seleccionados para el torneo de Sarjuan, el 23 al 25 de octubre, en Argentina. Precisamente, dialogabas el otro día con Bazán, que no con Gastón, que he dicho antes, con Joan Ledo, otro de los importantes, otro de los hombres trascendentes de este Vidasua, y Caudí Odriozara. Mario Hernández, en Pamplona. Aquí, después del partido contra Naita, tres seleccionados absolutos que ha llamado Jordi Rivera para esta convocatoria. ¿Cómo lo veis? Bueno, pues muy ilusionado. Por mi parte, muy ilusionado de volver a la selección. Tenía ganas de volver a juntarme con compañeros. Bueno, a Caudi lo tengo más que aburrido, pero juntarme con Antonio, con Jaime, con Alex, que hace mucho que no los veo, pues es ilusionante. Antonio, tú ya habías estado antes, vuelves a repetir. Ilusión, seguro que te hace. Sí, muchísima. Al final ya he llevado un tiempo sin entrar, es muy complicado. Y eso, pues luego también, como dices, volver a juntarnos con otros jugadores, con los que compartimos generación junior y juvenil y tal, ahora es que es un placer. Y Caudí tú lo mismo. También habías estado antes en la selección, además con buenas prestaciones. Esta vez ha llamado a gente muy joven de todos los equipos de España. Supongo que también a ti te hace ilusión estar con toda esta gente y pudiendo disfrutar un torneo con la selección absoluta. Sí, sí, claro. Siempre hace ilusión. Además, pues como han dicho, volvemos bastantes de esa selección que quedamos campeones de Europa y campeones del mundo junior. Y la verdad, pues que yo creo que es una oportunidad para disfrutar, para volver a ver, pues volver a juntarnos todos y a ver si podemos hacerlo muy bien. Y para situarlos los tres en la selección absoluta, creo que la gente ya un poquito mayor tiene que ir abandonando y el futuro sois vosotros. Bueno, ojalá, ¿no? Yo creo que es lo que pensamos todos, pero bueno, para eso hay que trabajar mucho y yo creo que si llega el momento, pues ya a ver si estamos preparados. Eso, el nivel es muy alto, ¿no? Es muy, muy complicado entrar. Y son gente que lleva mucho tiempo jugando a muy alto nivel y que han jugado... Sí, pero alguna vez tienen que ir para casa, o sea que... Sí, bueno, bueno, pero todavía tienen un poco de cuerda, pero bueno... Bueno, para eso entrenamos día a día, la ilusión de todos los jugadores de llegar a la selección absoluta y vamos, pues trabajamos para ello y ojalá algún día se cumpla. Pues enhorabuena a los tres, junto con John Azcue, que ya le hemos entrevistado antes y que haya mucha suerte en la selección absoluta. Muchas gracias. Bueno, poco a poco vamos terminando esta edición de Aupa Vidasoa dedicada, en parte, al partido número 100 en Portugal, pero fundamentalmente al comienzo de toda una época, el partido de Engañí, con dos protagonistas, el que era entonces presidente de aquella gestora, Javier Sesma y Mario Hernández, uno de los integrantes de la plantilla. Y poco a poco vamos con el final de esta edición de Aupa Vidasoa. Recuerden que el trofeo Conecta Vidasoa encabeza la clasificación Rodrigo Salinas con 34 goles y en segunda posición Caudi de Rosola, que no pudo jugar ayer, con 32 goles. Y John Azcue, que llega también con fuerza, con 32 goles. Conecta Vidasoa, segunda edición de este trofeo y que colabora también con esta casa. Chingudi Radio y Conecta Vidasoa llevan en directo los diferentes partidos. Por cierto, que el próximo sábado, siete y media, en Radio Donosti, 98.5, la transmisión íntegra y en directo de este partido en la FM. Y poco a poco ya nos vamos con la despedida. Mario, ¿algún detalle más? ¿Alguna cuestión más? No, el buen sabor de boca que nos dejó el partido de ayer. Que todos lo veíamos muy oscuro, pero le dieron luz los propios jugadores y la propia afición. Que la verdad que estuvo de 10 la afición. Y nada, que esperamos que el equipo siga en ese tono tan positivo que está teniendo en este principio de temporada. y haga un buen partido en Portugal porque va a hacer falta porque el equipo portugués es un buen equipo. Javier Sesma, fue el presidente de la gestora que llevó al Vidasoa allí a Gañí. Luego llegó en Erpel, partido de ayer 14-15. Otra negocio también o todo el pequeño con los maravillosos mejillones que nos sirvieron. Miquel Olalzaba, el servidor, Iñaki de Mújica. Y el siguiente partido no lo diga bien. Y el siguiente partido no lo diga bien. Lo digo o no lo digo. No, no, el siguiente fue Gansk. Bueno, todavía se puede decir. Hay todavía. Pero el de Tutschenesen que fue quizá un baño de realidad pero quizá lo que cimentó el Gran Vidasoa, ¿no? Bueno, pues ya habíamos pasado tres eliminatorios. O sea, que ya habíamos hecho para ser pipiolos en Europa con Krebs de pivote. Ya habíamos hecho fratz. Muy bien, Javier. Queda muchos un sabor, cuestiones amargas pero muchos sabores positivos de la historia de este club. Sí, está claro. Todo. Además, como decía, un entrenador de fútbol hay que ser positivo en esta vida y bueno, yo creo que a ver si en Lisboa nos ponemos todos juntos todos los aficionados que vamos de Irún y arropamos un poco al equipo, un poco, no, un mucho y yo creo que se puede sacar algo positivo de ahí. ¿Cómo nos van a colocar todos juntos allí? un poquito la normativa en los partidos. Tenemos ya las entradas todas las... En los partidos de Europa un poquito la normativa es colocada toda la afición. Bueno, pues a ver. Muy bien, Javier Sesma, un placer. De París a Lisboa es el título de una película, me decía un periodista que se encarga también de cuestiones de balomano. Pues vamos a ver si en Lisboa y en Lisboa hay fortuna. Nosotros ya les dejamos un saludo cordial. Mañana volvemos con Quirulac Gar. Mañana estará Ondare con nosotros, con el gigante del Vidasoa. Ya está en marcha los artesanos de Pamplona lo tienen. Ya se ha cubierto el capítulo económico. Sorionac, felicidades. Por esa parte, nada más. Un saludo. Gracias, Mario. Un saludo. Que nos sigas ilustrando. Y suerte en Portugal. Suerte a todos y sobre todo que también nos sigas ilustrando desde la experiencia, Javier. Un abrazo. Aquí está el Vidasoa Irún que se enfrenta al Sporting el próximo sábado siete y media en Radio Donostia y noventa y ocho punto cinco del día seis y media hora portugás. Todo esto lo ha dirigido Xavi Bermúdez. Un saludo cordial Arachaldeon. Buenas tardes. Chau.